Aquí por un nuevo vídeo en Youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de las diferencias entre tecla de ratón y mando Las ventajas y las desventajas que hay a la hora de jugar con uno o con otro Como ya sabéis, yo juego con tecla de ratón, es muy raro, comparado tanto en los pros como en los freestyles, creo que no tanto porque hay bastantes Y voy a hablaros sobre todo desde mi opinión porque yo no lo sé todo, quizá hay cosas de freestyles por ejemplo que se pueden hacer con tecla y con mando no Voy a dar mi opinión y voy a dar pues lo que yo creo que es una ventaja y una desventaja en general También deciros que como vais a ver en pantalla si no me equivoco ahora, arrobaemi, tengo un montón de cajas por abrir pero un montonazo Así que si queréis que haga un vídeo con alguien, con mi novia, con el bicho, con quien sea, con quien os guste, pues ya dejadme en los comentarios y eso Y también dejadme en los comentarios si me he dejado algo y si os gusta este tipo de vídeos pues dadle a like, suscribiros y vamos con el vídeo Vale, vamos con la primera de todas, me he hecho un blog de notas literalmente donde tengo más o menos un poco todas las cosas Primera diferencia, que eso es desventaja para los jugadores de tecla y ratón Tanto el movimiento de la cámara como la aceleración en mando puedes graduarlo Es decir, puedes acelerar menos, acelerar más y mover la cámara menos o mover la cámara más Es gradual por así decirlo, en cambio con teclado, a no ser que tengas un teclado especial, cosa que es bastante raro No puedes, es decir, o pulsas la tecla o no la pulsas, o se gira del tirón o no se gira En cambio con el mando puedes girar un poquito, un poquito más, tal, no sé qué Tanto para los dados como arriba-abajo y la aceleración es más de lo mismo Es decir, eso es una desventaja total que tiene el tecla de ratón Pero no es una desventaja que te haga jugar peor o mejor O sea, uno se puede acostumbrar y puede llegar al máximo nivel En este caso, yo, Yukeo, Fruity, que hay jugadores que han llegado a la RBCS de tecla de ratón Al menos de Europa, de Datami, Norteamérica, seguro que hay más, pero desconozco dos nombres Y es una desventaja total que tiene el tecla de ratón Seguimos con las desventajas del tecla de ratón Efectivamente, tiene más desventajas el tecla de ratón Supongo que por eso juega más gente con mando Es el salto de 45 grados Hay un salto que no se puede hacer con el tecla de ratón, solo se puede hacer con el mando Y es un salto que es de 45 grados, no es un salto que se use mucho Prácticamente no se usa, o al menos yo no lo veo mucho, quizá por el freestyle o por hacer algún flip reset sí que se puede Pero es un salto que con tecla de ratón no se puede, es una especie de salto frontflip de 45 grados más o menos Que es como si apuntaras al joystick, pues lo he dicho, a 45 grados, eso con el tecla no puedes También, otra diferencia en el cual yo creo que se nota sobre todo en los aéreos Es que el aéreo es más fácil de manejar con el joystick, en mi opinión Así que es verdad que con el tecla no puedes tener muy buenas mecánicas Pero yo creo que con el mando tienes una fluidez que con el teclado nunca vas a poder llegar a tener Pero eso no significa que no puedas volar perfectamente con tecla de ratón Y con mando también, pero me refiero, es una desventaja también Y finalmente, que yo creo que es la más importante y la desventaja total que tiene el tecla de ratón Es la posibilidad de modificar todas las opciones de sensibilidad aérea, deadzone y todo eso En parte pues no te puedes comer el coco en cual ponerte Porque por mucho que lo cambies no te va a afectar Tu teclado siempre se va a girar, o sea, con el teclado que tengas se va a girar más rápido o más lento tu coche Punto, no hay más Si quieres girar más rápido te cambias de teclado o más lento te cambias de teclado, no hay más En cambio con mando tienes la opción de todas, como veréis en pantalla, sensibilidad aérea, deadzone Todas esas cosas que con tecla de ratón no te afecta Eso yo creo que es la desventaja total que tiene el teclado de ratón Y con mando es una ventaja enorme Pues mando que tengas, mando que puedes modificar y sentirte distinto con el coche Entonces yo creo que es la desventaja la peor de todas que tiene el teclado de ratón Eso también te digo que no es una desventaja que te va a jugar mal Es una desventaja que quizá cuando te sientas mal con el teclado que tienes No puedes cambiar nada pues porque no puedes, punto Entonces te vas a seguir sintiendo mal hasta que se te pase, por así decirlo Pero bueno, no te hace jugar peor pero es una desventaja bastante grande Y ahora vamos pues con las ventajas que tiene el teclado Bueno, el teclado de ratón No tiene muchas pero uno que es bastante claro y es a niveles avanzados Es el stall, el stall es un salto pues que se usa sobre todo para el freestyle Pero para el competitivo yo creo que también es útil, mucho menos útil que otras cosas Pero sigue siendo útil y con teclado de ratón es muy fácil de hacer Es pulsando literalmente dos teclas y haces el salto Con mando tengo entendido que tienes que hacer muchas cosas Incluso añadir un error si no me equivoco Y yo creo que es una ventaja que tiene el teclado Sobre todo veo muchos freestyleros con teclado de ratón Que me saben muy bien los stalls Hablo desde el desconocimiento también un poquillo Si sabéis de freestyle pues me lo dejáis en los comentarios porque tampoco tengo mucha idea Y yo creo que es una ventaja muy buena que tiene el teclado de ratón Si hago tanto el teclado de ratón es porque juego con teclado de ratón Después, una cosa que eso ya es en base en mi opinión El doble salto creo que es más rápido con teclado de ratón Creo que es más fácil, o sea, más rápido dar un doble clic en el ratón Que una doble X en el mando Y yo creo que eso hace que, no que puedes, en parte que puedes más rápido Pero si eres ágil yo creo que pueda más rápido con teclado de ratón A la hora de hacer el doble salto Si estamos en la misma distancia un mando y teclado y saltan a la vez Yo creo que un teclado de ratón puede llegar antes Eso es mi opinión, pero bueno Y finalmente, la última ventaja que yo, que también es en base en mi opinión Es la hora de hacer los cancel flips y los half flips, sobre todo Creo que con el teclado de ratón es mucho más fácil de hacerlos Es mucho más, ¿cómo decirlo? Ligero, por así decirlo Con el mando lo veo un poco más lento barra ortopédico Yo creo que es la única cosa que veo más ortopédico Espero que me entendáis en qué manera lo digo Con teclado de ratón es mucho más sencillo La palabra en inglés sería smooth Pero no me sale en español, pero bueno Y yo creo que es una ventaja que tiene teclado de ratón Que te hace, da la sensación que lo hace más rápido El giro, o sea, el cancel flip lo haces más o menos a la vez Pero a la hora de hacer el giro, el airroll para girarte Yo creo que se hace más rápido con teclado de ratón Y esas serían todas las ventajas y disventajas que tiene, bueno, diferencias que hay entre teclado de ratón y mando Todas las que se me han ocurrido literalmente esta mañana No sé si me he dejado algo, si me he dejado algo dejadme en los comentarios Y si os gusta este tipo de vídeos, pues dadle a like, suscribiros Y decidme sobre todo en los comentarios si queréis que grabe un vídeo abriendo todas las cajas que tengo Yo creo que va a ser un vídeo entretenido Tengo un montonazo, como habéis visto Y creo que también sería entretenido hacerlo con alguien Con mi novia, con Alan, con quien sea Decidme en los comentarios también con quien queréis que lo haga Y también vais a tener un nuevo vídeo dentro de poco Que son las voicecoms, las comunicaciones que tuve durante la serie de Vitality Que hicimos un 3-0, visteis los highlights Pues también vais a ver las comunicaciones que tuvimos en el equipo Para que más o menos así se comunican los profesionales Y pues eso, dadle a like, suscribiros Muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a los vídeos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.